Me hierve el cuerpo, creo que voy a explotar ¿Qué pesadilla, coño, esto no puede ser verdad? Voy dando tumbos con la cara en esquina Dando patadas, preguntando sin parar ¿Dónde estará? Cuando yo busco las cosas pequeñas que a veces no sé dónde están Cuando las busco no encuentro y cuando las encuentro deje de buscar Dónde se meten durante ese tiempo, se ocultan y huyen de ti Tal vez no encuentres sin eso y espero y algún día tendré que salir No sé cómo ya te encontraré Me hierve el cuerpo, creo que voy a explotar ¿Qué pesadilla, coño, esto no puede ser verdad? Voy dando tumbos con la cara en esquina Dando patadas, preguntando sin parar ¿Dónde estará? Cuando yo busco las cosas pequeñas que a veces no sé dónde están Cuando las busco no encuentro y cuando las encuentro deje de buscar Dónde se meten durante ese tiempo, se ocultan y huyen de ti Tal vez lo encuentres sin eso y espero que algún día tendrán que salir Yo sé que un día te encontraré 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 Gracias por ver el video.